Un minuto y yo pondré la música. ¡Sí! Barnaby, ¿qué haces? Volterita al revés. Yo no puedo. ¿Y cómo es que se hace? Así. ¿Ves? Eso quiero hacer. Es muy difícil rodar así. Déjame intentar. ¡Ah! ¡Ah! Va, Barnaby. Tampoco puedo rodar. No es fácil. Casi. 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 La, 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 la. Amo estas volteretas. Bien, bichos. Voy a poner la música y veré sus movimientos. Quiero mostrar mi movimiento, pero aún no puedo. Tú muéstralo y disfruta. No. No lo mostraré si aún yo no puedo rodar. A moverse. ¡Sí! Wiggle, wiggle, wiggled. Andulado, ondulado. Andulado, ondulado. Me gusta el movimiento de los wiggles y los ondulados también. Goose y Declan están felices. Y yo giro mucho. ¡Wii! 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 ¡Loo! Nunca había visto giros tan veloces. ¿Qué hay de ti, Barnaby? ¿Tienes algo que mostrar? No. Vamos, Barnaby. Muéstralo. No puedo hacer la voltereta como quiero. Inténtalo. No. ¿Seguro, Barnaby? ¿Te divertirás? Y queremos verte. No quiero que vean que yo no puedo hacer la voltereta. Te entiendo. ¿Quieres mostrarle tu voltereta a tus amigos cuando estés listo? Sí. Bien, queridos. Disfruté ver sus movimientos. Ahora, nos vamos. ¡Ah! ¡Vámonos! ¿Estás bien, Barnaby? Estoy triste. Quería presentar mi voltereta. ¿Te doy un abrazo? Ah, por favor. ¡Alto! Van a cruzar. ¡Mira, Barnaby! ¡Las cochinillas hacen las volteretas! La última no pudo hacerlo. Su voltereta es igual a la tuya, Barnaby. ¡Tú puedes, pequeña! ¡Vaya! ¡Miren! ¡Tú puedes! ¡Ve, pequeña! ¡Ve!